Cordial saludo a los seguidores de Prensa Libre Casanare, hoy nos encontramos con la entrenadora Lida Hernández, es entrenadora departamental de Tecondo. Entrenadora, estuvieron hace tiempo en las internigas nacionales, ¿cuáles fueron esos resultados que trajo esta gran delegación aquí para el departamento? Sí, participamos con una delegación de 40 deportistas, entre ellos de las categorías prejuvenil, juveniles y precadetes, estas son las categorías donde participan en cinturones negros, todos los niños participaron en cinturones negros, que es la categoría élite y se obtuvieron grandes resultados, era un interligas que es preparatorio para juegos nacionales de la juventud. Obtuvimos 15 medallas de oro, 13 de plata y 7 de bronce. ¿En qué modalidades participaron o cómo fue? Nosotros solo participamos en combate, es la especialidad que tenemos, se manejan otras especialidades en el Tecondo, pero nosotros solo tenemos la especialidad de combate. Esto también es de resaltar porque, puesto que quedamos de segundas en la general, pero Boyacá tiene punce y Boyacá también suma las medallas de punce, o sea que en combate nosotros quedamos de primeras en este evento. Esta delegación viene destacando a nivel departamental y nacional, ¿cómo ha sido ese apoyo también hacia ustedes? Bueno, el Tecondo casanareño desde hace 25 años viene trabajando por el desarrollo deportivo y la formación de atletas a largo plazo, que es nuestro programa Bandera, donde se han mantenido los resultados y hemos proporcionado el recambio generacional en cada uno de los eventos, en cada una de las justas, como Juegos Nacionales, Juegos Deportivos Nacionales y Juegos Deportivos de la Juventud. Bueno, entrenadora, ¿cómo es esa preparación para eventos tan importantes como lo fue en las Interligas? Estamos en la Liga Tecondo casanareño, en el escenario, realizamos una preparación que, bajo el modelo, bajo la directriz de nuestro entrenador departamental William Duarte, y bajo la directriz mía, que soy la entrenadora también departamental, aquí todos los muchachos se preparan en todas las condiciones, hacemos detección de errores, trabajamos mucho las condiciones individuales de cada uno de nuestros deportistas, y pues ya tenemos muchos atletas referentes que son los que se encargan de subir el nivel a los demás deportistas. ¿Cómo ves la mentalidad de los chicos? ¿Crees que están preparados para este torneo? Pues el torneo principal para este año son Juegos Nacionales de la Juventud, tenemos una selección muy fuerte, muchos de los que fueron a Juegos Nacionales y fueron medallistas de Juegos Nacionales absolutos convencionales del año pasado, van a estar presentes también aquí, entonces esto es una gran ventaja, tienen bastante experiencia, han ido a eventos internacionales, son campeones suramericanos de la juventud, campeón bolivariano de la juventud, tenemos varios muchachos con una excelente experiencia, que eso nos va a garantizar el éxito. Entrenadora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso tenemos, vamos para México al campeonato panamericano de taekwondo, en las categorías cadetes, sub-21 y juvenil, y estamos también en la preparación para el mundial juvenil. ¿Cuáles son los jugadores, los deportistas más destacados en esta? Tenemos grandes deportistas, tenemos, está John Garrido, que él es campeón panamericano de la juventud, está, pues que él fue al preolímpico, está Brian Garrido, que es campeón bolivariano y campeón suramericano de la juventud, está Ronald Rosas, Daniel Torres, Cristian Rubio, y una base grande de muchachos que definitivamente desbordan talento. ¿Cómo es para ellos entrenar entre ellos esa rivalidad? No, existe un compañerismo y una hermandad aquí en taekwondo, nosotros cada uno tiene su categoría y lo que hacemos es entre todos subir el nivel y entre todos mejorar. Bueno, se dice que el taekwondo es un deporte de pronto agresivo, que pues hay algunos padres que lo piensan así, ¿qué decirle a él? El taekwondo es un deporte de contacto, un deporte donde hay choques, donde hay, pero en todos los deportes hay, en el fútbol usted choca, en el fútbol usted no tiene protección, en el básquetbol usted también choca, no tiene la protección, nosotros entrenamos para eso, para que los niños tengan las herramientas necesarias para afrontar la competencia y utilizamos un buen sistema de protección. Bueno, por último recordemos, ¿cuántas medallas se obtuvieron en el Interligas y cuántas de oro, cuántas de plata y cuántas de plata? Con una delegación total de 40 deportistas obtuvimos 15 medallas de oro, que nos ubicó en el segundo puesto en la general, 13 de plata. Es un balance verdaderamente positivo, agradecemos a la gobernación de Casanare por el apoyo de 25 de estos atletas y al Instituto Departamental de Deportes.